¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz martes para todos! Hoy me encuentro en otro programa más de Tour y Sabores, en este micro que vimos a llamar esta es tu cocina. Hoy voy a venir con una receta primaveral, japonesa, vamos a hacer una tempura de pechuga de pollos con vegetales. Quedate ahí, no te vayas que se viene una receta que se las trae. Bueno, comenzamos con la receta. Por este lado ya tengo sartén caliente en una olla, huevo mínimo. Ahora nos venimos con la tempura. Importante cuando vayan a realizar una tempura, primero vamos a batir los huevos. Tengo tres huevos por este lado, vamos a batir un poquitito a romper más que nada la yema y vamos a incorporar soda. Un poquitito de soda para darle lo que es ese toque bien. Chicloso a la preparación y también para aportar un poco de humedad. Le pueden agregar agua fría si ustedes desean, pero eso se realiza cuando van a hacer digamos la tempura al horno. Siempre es aceite directo pero hay tempuras que se pueden hacer al horno que se le puede agregar agua fría. Huevo, agua fría y harina. Soda, huevos por este lado. Nos venimos para aportar un poquitito de color, vamos a agregar curry de la canasta y para ir también de la mano con el pollo porque vamos a utilizar pollo. Si hablamos de pollo hablamos de frigoríficos mar, pollo coqui, pollo de primera calidad. Así que bueno, tenemos por este lado parte de la preparación. Ahora vamos a ir de a poco incorporando. Se tiene que hacer tipo un pastiche. ¿Vieron cuando hacen las típicas marineras? Bueno, es similar. Lo único que yo cambié en la receta es agregarle soda. Así que bueno, vamos a mezclar. Yo estoy utilizando una harina más bien refinada. Ustedes también pueden utilizar harina 3.0 que va bien. Una harina con fuerza y con bastante cuerpo. Seguimos mezclando. Tiene que ser así. Ahí va tomando consistencia lo que es la preparación. Y ahora va a ser cuando vamos a incorporar una pizca de sal también. Importantísimo. Vamos a mezclar. La tempura se remonta más a lo que es una preparación típica japonesa. Se utiliza muchísimo con vegetales, cerdo. No tanto con cortes vacuno. Y con pollo queda muy bien. Así que bueno, por este lado ya tenemos lo que es la tempura. Siempre se recomienda lo siguiente. Avanzar con los demás ingredientes. Pasar por la tempura y freír. No dejar mucho tiempo a temperatura ambiente porque ahí es cuando se empieza a cortar la preparación y no va a quedar bien. Así que bueno, preparación de tempura por este lado. Ahora nos venimos con los vegetales. Vamos a agregar, vamos a jugar un poco con pimientos y unos hongos también para hacer un lindo, una linda variedad. Tenemos pollos, tenemos pimientos. Y si hablamos de verduras, hablamos de Marcelo Filomeno. Quiero enviarle un saludo a toda la familia Filomeno que se hace presente en la receta de Esta es tu cocina. Bueno, vamos por acá. Los hongos los vamos a colocar enteros para que no se pierda tanto lo que es el sabor y mantenga la textura. Ya el aceite vamos a comprobar de que esté caliente. Vamos a agregar una pizca de harina y si vemos que pone a punto de ebullición ya es porque está lista el aceite ideal para nuestra tempura. Ahora pasamos a lo que es el corte de la pechuga de pollo. Así ya dejamos todo listo la mise en place, los ingredientes cortados y solamente vamos a pasar por tempura y vamos a freír. Nos venimos por este lado con pechuga. Ustedes la pueden utilizar a lo largo en cubos. Vamos a mantener la línea del corte de los pimientos. Así que vamos a hacer a lo largo una pechuga. Miren lo que es el producto. Pechuga premium, sirasai, frigoríficos mar, pollos coqui. Presentes también en Esta es tu cocina con esta receta bien japonesa. Así que bueno, primero vamos a ir con lo que es los vegetales. Y después vamos a pasar por último el pollo. Así que bueno, es una técnica bastante fácil porque vamos a ir colocando, pasando y vamos a ir friendo así de esta manera. Colocamos por acá lo que es parte del pastiche. Vieron cómo tomó color lo que hizo el curry en esta preparación. Y ahí, miren cómo está el aceite. Es fundamental que no esté fuerte para que no se nos pase la preparación y que no quede crudo en el centro. Que es lo más importante. Que tiene que mantener la textura de los ingredientes, en este caso de los vegetales. Tanto pimientos como los hongos. Así que bueno. Hoy nosotros estamos haciendo pimientos y hongos. Ustedes pueden hacer con brócoli, se me ocurre. Brócoli, berenjena. Quedan estupendas también. En tempura quedan muy, muy ricos. Así que bueno. Ahí estamos. Se tienen que hacer a fuego. Lento. Mínimo. Así que bueno. Mientras se nos dora de un lado, luego vamos a girar para después retirar y pasar ya a papel absorbente. Les dejo los ingredientes de las recetas del día de hoy. Quedate ahí y no te muevas. El diagnóstico de las recetas del día de hoy. La rebuja. La rebuja. La rebuja. La rebuja. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Hasta la próxima